Oiga, esta información es importante, lo dijo este lunes en rueda de prensa el gobernador Alfredo Ramírez, se entregará el control del aeropuerto de Lázaro Cárdenas a la administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas, a quien administra el puerto, se le va a ceder el control del aeropuerto de Lázaro Cárdenas en comodato hasta el año 2044, se busca que vuelvan los vuelos comerciales, creo que debemos de tener mucha atención en esto, ojo con el anuncio que hace el gobernador. Le vamos a entregar el aeropuerto de Lázaro Cárdenas, se lo vamos a entregar en comodato hasta el 2044, que es la concesión de la Zipona para manejar el puerto, para que el puerto maneje el aeropuerto, que eso es lo más lógico, por la capacidad de servicio, de logística, de ingeniería, de recursos que tiene el puerto y que nosotros no tenemos, esa es la realidad. Entonces, vamos muy avanzados con ese tema para que el aeropuerto de Lázaro Cárdenas vuelva a tener vuelo comercial, es decir, son una serie de acciones.